Pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección del protagonista del Silbato. Hoy va a ser muy especial porque estamos con el taxista de la agrupación deportiva Ceuta B con Gillo. Gillo, bienvenido a esta sección y gracias por montarnos en tu taxi. Gracias a vosotros por traerme aquí. Pues más bien tú, nos has traído más bien tú en tu taxi. Nos acabamos de montar ahora justo en Gran Vía y el bueno de Gillo, el centrocampista del filial de Berlanga, con el que vamos a charlar un ratito. Bueno, Gillo, me gustaría que me contaran lo primero, cómo es el día a día para poder compaginar esta profesión de taxista con el fútbol. ¿Cómo es tu día a día? Pues la verdad, tan fácil no es un poquito duro porque psicológicamente es muy cansino porque levantarte muy temprano a las seis de la mañana y ya dejo el taxi sobre las dos de la tarde, me voy a la casa, como y ya de ahí vuelvo a ir a entrenar. Por lo tanto son muchas horas. Sí, son muchas horas, muchos detreos, pero se lleva bien. Es un taxi familiar, dijiste, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo de taxista? En taxista me saqué el carnet en 2018, pero hasta ahora no he empezado a trabajar. Hace un mes y medio he empezado a trabajar aquí en el sector del taxi. Son tus primeros pasos como taxista, por lo tanto tienes menos experiencia que de futbolista. Ahí está, sí. ¿Qué te gusta más, conducir o el fútbol? Me gusta muchísimo más el fútbol, claro. Y hablando de eso, del fútbol precisamente, de tu carrera, ¿cómo empezaste a jugar al fútbol y por qué te decantaste por el fútbol? Pues mira, empecé a jugar desde muy chiquitito en las calles, jugando con mis amigos, los vecinos, mi familia, en el barrio, en los campos deportivos. Y ya a los cinco años que mis padres prefirieron, en vez de jugar a la calle, pues me metieron en un club de barrio, un equipo de barrio. Y ya desde ahí, a día de hoy, pues sigo jugando al fútbol. Dices que pasaste por la cantera del Sporting y luego, en los últimos años, has jugado aquí en la regional preferente de Ceuta. ¿Por qué esa insistencia en seguir jugando al fútbol? Tienes 25 años, podías haber dicho, bueno, pues lo dejo y no sigo jugando a la regional. ¿Es porque te gusta mucho? ¿Por qué aspiras a llegar lejos? Porque el fútbol, quiera o no, es mi pasión. Desde muy chiquitito llevo practicándolo y a par de jugar al fútbol me hace desconectar de lo que es la vida, la rutina del día a día. Y así tengo mi momento, digamos. Esta temporada que llega por fin tu premio, debutando, bueno, tú habías dicho que debutaste en tercera división, ¿cuándo? En 2016 con Masegosa. ¿Debutaste en ese equipo? Recuérdanos qué jugadores había, ¿con qué compañeros coincidiste? Coincidí con Prieto, con Ismael, con Villatoro, con Pablo, con Aitor y unos cuantos más que ahora mismo no me salen los nombres. Y ahí eras muy joven, ¿no? Sí, todavía eras muy joven. ¿Cuántos años tenías cuando debutaste? Ahí tenía ya 18 años. ¿Y cómo fue? Cuéntanos esas sensaciones de cuando te dijeron, bueno, vas ahí convocado con el primer equipo y vas a debutar. Pues la verdad, muy alegre, con muchas ganas, la emoción y al final pude dar el primer paso, digámoslo de esa manera, porque es un sueño de cualquier futbolista poder jugar con el equipo de la ciudad y poder debutar con el equipo de la ciudad, claro. ¿Y cómo han sido esos últimos años en la regional preferente de Ceuta? Pues la verdad, han sido muy entretenidos, digámoslo, porque como me gusta mucho el fútbol, he podido pasar lo máximo que he podido en esa categoría. Y ahora, gracias a Dios que me está dando esta oportunidad y al club de poder seguir una nueva experiencia futbolística. Por lo tanto, se podría decir que ahora mismo estar en el momento en que más estás disfrutando y en el mejor momento de tu carrera, en tercera división, ¿no? Sí. ¿Te lo imaginabas en algún momento acabar jugando en tercera división? Jugar a este nivel, no, pero sí que tenía posibilidades y en no rendirme nunca me ha hecho de llegar hoy en día a esta situación. ¿Y qué cambio has notado? Supongo que habrá sido muy grande, ¿no? El cambio de la preferente Ceuta a jugar en tercera, pero ¿cómo te estás adaptando hasta la tercera división? Un grupo difícil, además, porque el Andaluz es de los más difíciles que hay. Sí, mira, el grupo es muy complicado, la verdad, pero gracias a los compañeros y al trabajo constante y diario que tenemos todos los días, pues podemos llegar al nivel que exige la categoría. Por lo tanto, ¿estás disfrutando de la tercera división o estáis sufriendo mucho también por cómo es la tercera división? Estamos sufriendo por cómo es, porque es una categoría muy dura, muy exigente, pero al igual nos estamos divirtiendo mucho. Tenemos una buena plantilla y, aparte, el cuerpo técnico yo creo que es inmejorable, ya que están dándolo al 100% de sus capacidades y, al igual que nosotros, intentaremos llegar al objetivo que tenemos que cumplir. ¿Y cómo es eso de jugar en un equipo tan joven, no? Al final, jugando con jugadores que llevan toda la vida en tercera, que son muy veteranos, ¿es difícil, es fácil? Es difícil, pero a la vez, al ser tan jóvenes, tenemos el hambre y las ganas, la intensidad y la fuerza que necesitamos para poder estar en esta competición. Además, en tu posición, centro del campo, jugando tanto de pivote como de volante, lo que estás jugando últimamente, cada vez estás cogiendo más protagonismo, jugando minutos, ¿no?, ante las lesiones. ¿Con qué sueñas tú a medio plazo y a largo plazo en el mundo del fútbol? Para el mundo del fútbol, me gustaría seguir ejerciendo esta profesión, que es muy bonita y, además, que es mi pasión, y seguir en un futuro haciéndola y seguir subiendo de nivel, si es posible. ¿Qué tal la relación con el míster? Un míster también muy joven por un equipo de filial, como es Berlanga. ¿Qué tal os lleváis con él? Berlanga nos lleva muy, muy bien con él, la verdad, es un hombre muy bueno, hace su trabajo de muy buena manera y lo que tiene muy bueno es la constancia, nos da muchísima confianza, siempre nos dice de dar lo mejor de nosotros mismos, que siempre nos dejemos la piel y el alma en el campo, y eso, que era o no, hace que el equipo sea muchísimo más unido. Ajá, ¿y cómo es la relación que tenéis, por ejemplo, con los jugadores veteranos? ¿Qué os aportan esos jugadores veteranos como Prieto, también tenéis a Shakir, que pronto va a empezar a jugar, Dani Muñoz, Polaco? La verdad, hacen que el equipo sea muchísimo más unido, y aparte a nivel técnico, físico, nos da muchísimo, a la hora de, aparte la capacidad que tienen ellos de jugar, no la tienen muchos novatos, por lo que a la hora de jugar al fútbol nos da mucha facilidad, y respirar a la hora de jugar contra un equipo fuerte. Ajá, ¿y cómo es, al final, eso de jugar de medio centro? ¿Por qué decidiste jugar en esa posición? ¿O qué te llevó a jugar de medio centro? Es una posición que exige mucho tener el balón, y la verdad que a mí me gusta tener mucho el balón, me gusta animar al equipo, ayudar en todo lo posible. En el principio siempre he jugado yo de lateral, era lateral-derecho, después de lateral-derecho me cambiaron a central, y de central este año estoy jugando de centro campista. ¿Es el primer año, por lo tanto, que juegas de medio centro? Sería el segundo, ya que el año pasado en la regional preferente jugué de centro campista defensivo. Por lo tanto, tú dices que te gusta tener el balón, pero tu faceta es más defensiva que ofensiva, ¿no? Lo bueno que tengo yo es la salida de balón, y aparte tengo buenas capacidades defensivas, ya que lucho, corro y meto el pie donde sea necesario. Y para jugar en esa nueva posición en la que estás de medio centro defensivo, ¿qué referentes futbolísticos tienes tú, en quién te fijas? Me fijo mucho, la verdad que yo soy del Barça, por lo que me fijo mucho en mi equipo, y me fijo mucho en serio, busqué, la verdad. Tiene una tranquilidad a la hora de tener el balón, tiene una salida perfecta, no se pone nervioso, va contundente a la hora del balón, me gusta mucho su forma de jugar. Y así, fuera de tu posición, ¿qué jugadores así referentes son los que te gustan? El referente, la verdad, que me quedo con Messi, que es una cosa que se tiene que decir. Es obvio, ¿quién no se queda con Messi, no? Pues me ha jugado todo el mundo, también me quedaría con Cristiano por su portante físico, por su consistencia, su carrera, su trabajo en el campo, en el terreno de juego. La verdad que son jugadores impresionantes, que te gustaría mucho jugar con ellos, un partido al lado. Y hablando de referentes, casualmente nos encontramos, antes de empezar la entrevista, en la parada del taxi con Fua Harris, que ha sido, me comentaba eso, que desde chiquitito te ha entrenado a ti en diferentes categorías. Para ti supongo que será un referente, ¿no? ¿Qué significa Fua Harris en tu carrera? Sí, Fua Harris fue mi primer entrenador en Prebenjamín, fui con él el primero en jugar, digamos, en una liga, en un equipo, y la verdad que a día de hoy todavía sigue siendo como un padre en el fútbol para mí. Él fue quien me ayudó a dar los primeros pasos en el equipo. Y también nos comentaba el propio Fua Harris que tu padre es de las personas más futboleras que hay en la ciudad. ¿Qué significa también para ti tu padre, y sobre todo en el mundo del fútbol? Pues la verdad es una alegría que yo siga algunos pasos de mi padre, ya que él también era centrocampista. ¿Dónde llegó a jugar él, tu padre? Él jugó en Liga Nacional con el Ciudad de Ceuta, en la época en la que he jugado. Y la verdad que es un gran referente porque le gusta, viene a verme todos los partidos, me ve los partidos y me dice los fallos que tengo, en qué tengo que mejorar. Y la verdad que es un apoyo muy, muy constante al lado mío. Y por último, Gillo, me gustaría que le lanzaras un mensaje a la afición del Ceuta B, esa que los partidos anima tanto y que os está ayudando esta temporada. ¿Qué mensaje te gustaría trasladarle? Pues nada, les pido muchísimas gracias por venir a todos los partidos, por animarnos y la verdad que cuando vienen al campo es un gran apoyo para nosotros. Pues Gillo, centrocampista de la agrupación deportiva Ceuta B, muchísimas gracias por estar con nosotros en el silbato, en la sección de protagonistas y mucha suerte esta temporada. Vale, muchas gracias y gracias a vosotros por todo esto.